Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de mate 316 sin dejar espacio. Simplificaremos esta fracción. Primero, aprovechando que el número de arriba y el número de abajo terminan en cero, podemos eliminar esos ceros. Y listo. Ahora queda solamente arriba 168 y abajo 1215. Primero vamos a ver. Tendrán mitad, o sea, se podrán dividir entre dos de forma exacta. Ahora, recuerden que para que un número tenga mitad, debe terminar en una cifra par o en cero. Este número termina en 5, que es impar. Así que no tiene mitad y como uno de ellos no tiene, ya no podemos sacar la mitad. Pasamos al siguiente. Tercia. ¿Tendrá tercia o no tendrá tercia? Para tener tercia, ¿qué debe pasar? La suma de sus cifras debe tener tercia. A ver, veamos. Uno más dos, más uno más cinco. ¿Cuánto sería? Nueve sería la suma de estas cifras. ¿Ese nueve se podrá dividir de forma exacta entre el tres? Sí. Como nueve entre tres es exacto, entonces todo este número tiene tercia. A ver, acá arriba. 168. Uno más seis más ocho es quince. ¿Quince se puede dividir en forma exacta entre tres? Sí, ¿verdad? Allá entonces este número también tiene tercia. Como los dos tienen, tercia y tercia le sacamos a los dos. 1215. ¿Cuál será su tercia? Aparte lo van a dividir entre tres y sale 405. Listo. Ahora, al 168 también lo van a dividir entre tres aparte y sale 56. Listo. Ahora, ¿estos números seguirán teniendo tercia? A ver, veamos. Sumamos acá las cifras. Cuatro más cero más cinco sale nueve. ¿Nueve se puede dividir entre tres exactamente? Sí, ¿verdad? Entonces 405 sí tiene tercia. Pero acá arriba, 56. Si sumamos sus cifras, cinco más seis es 11. ¿11 se podrá dividir en forma exacta entre el tres? No. Entonces este 56 no tiene tercia. Así que no sacamos tercia. Ahora, ¿qué sigue? La quinta. A ver, veamos la quinta. Para el que tenga quinta, recuerden que el número debe terminar en cero o en cinco. Este número termina en cinco y así tiene quinta. Pero acá no termina ni en cero ni en cinco. Así que 56 no tiene quinta. Listo. Así podremos ir probando con cada uno de los números. Pero, a ver, vamos a hacer un truco. A ver, 56. A ver si recuerdas la tabla de multiplicación. Dos números multiplicados que te dé 56. Es siete por ocho, ¿verdad? Siete por ocho, 56. Ya está. Acá, el ocho es par. Y este número es impar. Así que nunca se van a poder simplificar. Así que, lo único que queda es ver si es que tiene séptima. A ver, si no tiene séptima, los dos ya no se va a poder simplificar. A ver, el siete lógicamente sí tiene séptima porque es el mismo número. Acá, 405 tendrá séptima. A ver, dividimos entre siete, 405. A ver si es que sale exacto y no sale exacto, ¿verdad? Entonces, no tiene séptima. Entonces, queda tal cual como estaba. Quedó 56 arriba y debajo quedó 405. Recuerda que, así como hay, hay técnicas para ver si un número es divisible por cinco, por tres, por siete. También hay para el once, para el trece. Esos links se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Más videos en esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. ¡Gracias!